bulevar la hacienda me ubica ariela pablo cámaras yendo de la universidad que usted toma el bulevar la hacienda no es el de la universidad no es el bulevar suyapa bulevar hacienda es por ejemplo donde la rotonda del edificio 777 donde está la quilla donde está la quilla de Santa Lucía entonces a partir de hoy estará cerrado porque me imagino ya van a poner el puente y se cerrará por un mes y los negocios también en esa zona porque es muy transitada serán afectados todos los negocios por un mes porque estará cerrado por 30 días el acceso al bulevar la hacienda y al bulevar óscar andrés rodríguez los capitalinos están recibiendo esa noticia que el proyecto túnel del bulevar la hacienda san juan bosco alcanza ya un 75 por ciento de su avance ya este bulevar el 75 por ciento de su avance y se han iniciado fundiciones finales así que durante el próximo mes y a partir de este jueves será la única circulación habilitada entonces es lo que está dando a conocer ya la gerencia de movilidad urbana de la alcaldía municipal del distrito central no habrá paso y ahora tendrá que tomar el otro acceso para evitar congestionamiento vehicular a salir más temprano porque por un mes estará cerrado la bulevar la hacienda eso me dicen fíjese don Eduardo que el paso que se va a cerrar no exactamente todo el bulevar la hacienda sino el paso que da hacia la bio olímpica exactamente si usted viene utiliza puede utilizar el bulevar la hacienda pero se va a cerrar únicamente el que conecta hacia la bio olímpica bueno o sea la parte en rojo que usted ve en ese mapa o sea es entonces el tramo el tramo que da de la rotonda hacia la bio olímpica cuando usted sube del tramo de la hacienda hacia la bio olímpica ahí no se pierde de la guía para arriba ahí circulan un montón de vehículos sí es un buen lugar de escape por un mes bueno